Buenas tardes a todos y después de lo que hemos oído vamos a pasar a ver lo que ocurre a nivel celular en la retina. En principio, bueno, desde el punto de vista de la oftalmología en patologías como la degeneración macular, diabetes, glaucoma, etc., pues en principio podemos decir que tienen una etiología diferente, una clínica diferente y un tratamiento diferente. Sin embargo, desde el punto de vista de la neurobiología, en todas esas patologías existe una neurodegeneración, una alteración de los vasos, también, y todas ellas cursan con una apoptosis, una muerte neuronal y una remodelación de toda la retina. Esto conlleva una pérdida de visión. Y entonces, bueno, hay distintos tratamientos. Uno de los tratamientos es la cirugía y actualmente corticoides y anti-VEG son uno de los tratamientos que se están realizando. Entonces, uno de los objetivos, pues a corte a medio plazo, es la neuroprotección de la retina. Entonces, lo que vamos a ver es que desde el punto de vista de la oftalmología, como hemos visto en la sesión anterior, las imágenes, pues sobre todo de la OCT y la pedografía, van a determinar el diagnóstico y el tratamiento. Pero lo que me gustaría un poquito hablar a mí ahora, hoy, es de lo que no se ve en oftalmología. Lo que no se ve en oftalmología significa que en todas estas patologías hay un incremento de los radicales libres cuando hay algún tipo de daño, radicales libres que van a alterar el funcionamiento celular, van a inducir un daño del ADN y de membranas de todas las células y como consecuencia de ello van a producir alteraciones en las vías apoptóticas y a través de una serie de mecanismos, ya sea por caspazas, por carpeínas, van a, incluso la mitocondria aquí juega un papel muy importante, van a activar unas vías de muerte celular. Como digo, estas reacciones conjuntamente con una inflamación, en todas las patologías que hemos mencionado anteriormente, hay una activación de la microglía que la podemos detectar en los modelos animales que hemos estudiado, la podemos detectar o bien por morfología, viando la activación, la proliferación y la activación de la microglía o también como comentaba la doctora Pinazo, pues con cito de energía de flujo, con diversos marcadores de inflamación. Entonces, aquí vemos por ejemplo una retina donde podemos ver microglía inactiva y cuando hay una patología, en este es un modelo de retina experimentaria en rata, como aumenta la cantidad de microglía en la retina y no solamente la cantidad de microglía sino algunas microglía activada que van a formar macrófagos para poder hacer la fagocitosis de distintas neuronas que están muriendo en la retina. Por lo tanto, esta microglía podemos decir que tiene como dos caras. Hay una microglía de la retina en la cual tiene una función de homeostasis general, libera distintos factores tróficos, fagocita distintos residuos celulares, etc. Pero en el momento que se activa esta microglía, pues ya empieza a liberar unas interleuquinas radicales libres, oxido nítrico, TNF alfa, que son sustancias que son neurotóxicas para la célula. Por lo tanto, el controlar los niveles de esta inflamación, los niveles de activación de la microglía puede ser beneficioso para la retina. Sin embargo, no está claro en la literatura si la activación o no activación de la microglía es aconsejable o no. Es decir, es una cosa que todavía estamos investigando para ver, porque hay actores que dicen que una activación en exceso no es bueno, pero la inactivación de la microglía también puede ser perjudicial. Por lo tanto, es algo que tenemos que comprobar. Luego está la gliosis con las células de Müller. Es muy importante que en todas las patologías haya una activación de las células de Müller. Estas células de Müller, bueno, antiguamente, bueno, hace tiempo se creía que eran simples células de soporte, en la actualidad juegan un papel esencial tanto en la retina sana como en todas las patologías. En la retina sana, pues que van a controlar la anostasis del agua, el ciclado de neurotransmisores, algunos metabolitos y liberan factores neurotróficos importantes para la retina. En el momento que cualquier patología, ya sea un glaucoma, ya sea una retina experimentaria, incluso de generación macular, aunque los estudios en humanos son bastante escasos en todas estas patologías. Por lo tanto, un reto que tenemos en la actualidad es conseguir material humano para verificar ese tipo de procesos, como veremos en la continuación. Pero, en principio, cuando en cualquier proceso patológico hay una alteración de la anostasis y la formación de un edema, tanto intraocular, intracelular o extracelular, hay liberación de glutamante, que se produce una exocintoxicidad, luego hay liberación de TNT alfa, de PEG, lo que va a producir una salida de agua en los capilares, etc. Y va a haber toda una serie de procesos no perjudiciales para las células. Aquí vemos una serie de proliferación celular, aquí son unas células de Müller, como expresan GFAP, y van formando estas membranas que pueden ser subretinianas o epiretinianas, Otra célula muy importante en estos procesos patológicos son los astrocitos, los cuales, bueno, primero hay la degeneración de los vasos, y cuando se produce esta degeneración de los vasos, los astrocitos, como vemos en esta otra diapositiva, también van a cambiar y van a alterar la barrera hématorretiniana, que es muy importante para toda la anostasis celular. Aquí vemos un esquema en el cual vemos la interrelación que existe entre todas estas tres células importantes de la retina, tanto en la retina sana como en la retina con alguna patología. Vemos que las células de Müller cumplen una función muy importante, incluso esas células de Müller se activan y van a actuar como células madre, van a proliferar y van a desarrollar las membranas subretinianas y epiretinianas, van a producir los edemas que se ven en las OCTs, y van a haber, por supuesto, alteraciones vasculares. Todo esto nos está indicando que hay que controlar de alguna manera todos estos procesos patológicos que te están dando. No solamente eso, hay otros procesos en los cuales se activan las células para compensar todos estos daños, el estrés oxidativo y otros daños ambientales van a activar, influir sobre estas proteínas, y hay mecanismos intracelulares que van a controlar el mal plegamiento de estas proteínas, sistemas como la autofagia, sistemas como el urutin-protesoma y las proteínas HITSHOT, van a controlar para poder regular todas estas proteínas que están alteradas dentro de la célula. Entonces, alteraciones de estos sistemas también pueden incrementar los fenómenos patológicos, y por supuesto, hay alteraciones celulares que las observamos en la OCT, pero a nivel celular tienen una representación. Por ejemplo, en este caso, podemos ver cómo en distintos modelos hay una degeneración de los fotorrectores. Aquí vemos en distintos modelos, modelos animales, por supuesto, tenemos modelos de glaucoma, de retina suplementaria, pero hemos visto modelos de retinopatía diabética, y otros tipos de modelos que en todos estos modelos animales pasa lo mismo. Hay una degeneración de los fotorrectores. Aquí vemos también, es muy importante, la plexiforme externa, la plexiforme externa que es la primera sinapsis de la retina, donde toda la información visual va a pasar a células bipolares y horizontales. Aquí tenemos esta sinapsis, controla todo el flujo de información desde los fotorrectores a todo el resto de la retina, y vemos que en todas las patologías que hemos dicho anteriormente, hay una alteración y se produce una desaparición de los contactos sinápticos entre los fotorrectores y células bipolares y horizontales. Ya sean en cualquiera de los modelos que hemos estudiado, ocurre siempre lo mismo, no solamente con los contactos sinápticos, cada puntito de estos es un contacto sináptico de una, en este caso células horizontales con terminales sinápticos de fotorrectores. Aquí tenemos cómo degeneran también las conexiones sinápticas de bipolares y fotorrectores. Es un proceso común en todas las patologías que hemos visto, y supuestamente es un proceso común en retina humana. Pero no tenemos pruebas, o como he dicho antes, hay muy pocos estudios en humanos que puedan verificar si esto también ocurre en humanos. Pero lógicamente, o mi opinión particular, es que sí va a ocurrir. Aquí tenemos otro ejemplo, este es un ejemplo de un modelo de hipertensión ocular, en un ratón, en el DBA2J, donde vemos aquí perfectamente las dos horizontales, una mitocondria, perfectamente, aquí el estado grande, esto es una mitocondria, esto es determinado sónico, y dos células, dos procesos horizontales, que es lo que forma la típica sinápsis a este nivel del fotorrector. Sin embargo, vemos que en este animal han desaparecido todas estas conexiones sinápticas. No solamente ocurren estos cambios a nivel de la presión mexicana, sino también células, como es la macrina, esta es una macrina A2, hay un cambio de las conexiones sinápticas también en la IPL. Aquí vemos células normales, y aquí vamos a ir viendo cómo cada una de las células, con los bastones horizontales, bipolares, van cambiando de morfología conforme hay una degeneración. Por supuesto también hay cambios vasculares, que, bueno, hay un deterioro de los bastones, sobre todo cuando hay una disminución de fotoreceptores, cuando hay una disminución de los fotoreceptores, lo que va a ocurrir es que al ver un exceso de oxígeno, y este oxígeno es tóxico, lo que se producen son unos anti-VEG para controlar la cantidad de oxígeno que le llega a las células. Esto sería un poquito verroso, pero con todo esto quería introducir el pensar que cuando hay una patología hay alteraciones teorares, alteraciones gliales. Y un poquito más pensar en que en todas estas patologías existe una primera fase donde no hay un cambio estructural de la retina, pero sí que hay un daño, que podrían ser los primeros estadios de una coma, o los primeros estadios de una retina pigmentaria, o los inicios de una posible degeneración macular más tarde. Luego hay una segunda fase donde ya existe una alteración de los fotoreceptores, alteración, incluso hay ya una activación de la microglía, hay un posible pérdida, un inicio de pérdida de la visión. Luego una tercera fase donde ya hay la desconexión de los circuitos, una hipertrofia de las células de Miller, liberación de aumento de la microglía, casi pérdida de la visión. Y una última fase donde hay un remodelamiento total de la retina, hay muerte celular, en esta fase podemos decir que es una pérdida total de visión. Y simplemente para acabar, lo que quería comentar es los avances que se están desarrollando en investigación, en relación con factores neurotróficos, hay estudios clínicos ya con factores neutróficos, hay estudios con terapia génica que ya están funcionando en algunas patologías, también hay trasplante de células madre en ensayos clínicos en fase 1 y 2 que han tenido ya éxito, sobre todo en degeneración macular, y la visión artificial que también está en algunos ensayos clínicos y ya comercializados en algún lugar. Y simplemente decir que la utilización de factores neurotróficos va a ser útil en todas estas patologías, la terapia génica va a funcionar solamente en la fase 1 o en fase 2 de estas degeneraciones, por supuesto los trasplantes celulares van a ser útiles en la fase 3, en la fase 4, y por último la visión artificial sería recomendable en las últimas fases. La conclusión es que aparte de los, creo que tenemos que prestar un poquito más de énfasis en la investigación de los procesos o alteraciones celulares y moleculares que se producen en la retina en distintas patologías. Muchas gracias. Simplemente decir, bueno, pues el grupo de investigación de la Universidad de Alicante y gracias a la OJTA Red, a la FUNDELUCE, a la ONCE, que nos dan financiación para seguir estudiando la retina. Muchas gracias por su atención.